En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Amén. Amén.